El sábado 28 celebramos, como ya venimos haciéndolo hace varios años, el Día del Trabajador Municipal. La diferencia es que lo hacemos en nuestro predio, que fue comprado con los fondos de los compañeros municipales, así que estamos trabajando mucho para que sea una gran fiesta. Bien, ¿de estreno entonces también con el predio? Sí, de estreno para todos los compañeros municipales, los esperamos ahí con toda su familia para celebrar en definitiva su día, nuestro día. Bueno, ¿qué es lo que va a haber ahí? Tenemos el almuerzo, va a haber distintos sorteos, va a haber espectáculos, un grupo cómico, un grupo musical, es bastante variado. Vamos a decir, ¿a qué hora empieza? ¿Dónde se encuentra el predio? El predio se encuentra en el barrio de Malaber, en la calle Pintos. ¿Para qué? 21. ¿Para qué te digo el número de la calle? 21.50. Esto es en el barrio de Malaber, sobre Ruta 23, yendo de Moreno hacia el Cruce Castelar, a la altura de Malaber doblando hacia la izquierda. ¿Qué es lo que pasa si llega a llover? Porque hay pronóstico para el viernes, por lo menos de lluvia. Se suspende para el próximo fin de semana, o sea que sería el 4? El 5, el sábado 6 sería. Y así, si no, pasa el siguiente en caso de esto. ¿Hay una forma de comunicación, los que estén afiliados, que conozcan, además de este medio, cómo pueden enterarse? Y pueden acercarse al sindicato todos los días de 8 a 5 de la tarde, a retirar las entradas, y los micros empiezan a salir el sábado a las 11 de la mañana desde nuestro gremio. Del gremio, Merlo 727. Imagino que están con esta expectativa, es bien familiar o bien lindo para que puedan la gente acercarse. Sí, sí, aparte, bueno, como decía acá nuestra compañera, es la primera vez que se hace en una quinta propia de los mismos compañeros, y bueno, 69 años de esta actividad gremial, es la primera vez que se logra tener un predio propio, ¿no? Así que, bueno, sí va a haber diferentes actividades, seguro que muchos de los talleristas que dan clases y actividades diferentes, acá lo van a exponer ahí el día sábado, durante la jornada del día. Así que, bueno, no, muy contento por esto, para nosotros es muy importante desde una gestión que se logró esto tan importante, que era tener un lugar propio de todos los trabajadores. Bueno, va a ser como el cierre de un año, digamos. Bien. Sí, va a ser como el cierre del año, con mucho trabajo, la verdad que muchas actividades del gremio, mucho acompañamiento, la verdad que nuestro secretario general, Marcelo Cosme, y toda la comisión venimos trabajando para que cada día podamos seguir creciendo, y orgullosos. Bueno, y hay un show sorpresa, así sabía yo. ¿Podemos decir qué es lo que, cuál va a ser? Sí, va a estar Daniel Agostini, cerrando el día, así que los esperamos a todos, que vengan y pasemos un día hermoso. Gracias, López. Sí. Perdóname, también tenemos por la página de Facebook, para algunos de los afiliados que tengan, también se estará informando por ahí, por la red social del sindicato, para los que no llegan acá quizás, también por el Facebook, estamos adelantando la noticia de que está el evento este sábado. ¿Cómo se llama el Facebook? El nuevo sindicato de trabajadores municipales del municipio de Moreno.